Estuve este fin de semana en la ciudad de Valcarce. Fui efectivamente representando a la provincia y al municipio de Viedma, ya que es una fiesta donde se destaca lo dulce, fiesta nacional del postre, entonces yo creo que me mandaron a mí porque hago pastelería, entonces... Y además uso, naturalmente uso muchos productos regionales en lo que hago, entonces medio que todo cerraba. Y decidí hacer una receta que es, fue un blondi, que es como una especie de brownie de chocolate blanco, repleto de avellanas y frambuesas, que son como los productos estrellas de la región, entonces a partir de eso les conté un poco sobre Río Negro en general, viste, como de acá para allá, les conté como de Viedma en particular, sobre la producción de avellanas que tenemos, en fin, como que charlamos un poquito. E hice una clase, ellos le dicen clase magistral, una clase ahí en vivo, haciendo el producto, yo había llevado también hecho para que deguste la gente en el momento, y yo creo que les gustó, la gente que lo probó les gustó, estaban contentos. Fue una muy linda fiesta como popular del pueblo, se notaba que la gente estaba muy contenta de que haya vuelto porque hacía dos años que no se hacía por la pandemia, entonces había como un espíritu así de volvemos a vernos. Y además a mí personalmente me encantó porque la estrella era lo dulce, la pastelería, el postre, viste, las budines, esas cosas, principalmente el postre de Balcarce, que es como lo icónico del pueblo, así que estuvo muy lindo, había como estance de distintas confiterías y panaderías del lugar, probé un montón de cosas, nos agasajaron, re lindo, fue muy lindo a nivel intercambio, y de paso nosotros contarles sobre nuestra provincia y nuestra ciudad también. Bien, hace un ratito habías hecho mención respecto a que usabas algunos productos locales y demás, ¿cuáles son estos? ¿Y cómo es el nexo que tenés con el día a día de tu trabajo que haces como pastelera? Viví muchos años en Buenos Aires, y eso yo creo que soy viedmense, soy nacida acá, hice la trayectoria de, bueno, me fui a estudiar, me quedé allá unos cuantos años, yo creo que esa distancia me dio la perspectiva para valorar la riqueza de nuestro lugar, de nuestro, digo, mío, no sé si ustedes son de acá también. Entonces, cuando volví, antes de la pandemia, justito antes, yo ya venía desarrollándome como pastelera con un emprendimiento chiquito allá, y acá medio que floreció, explotó, por justamente la calidad de la materia prima y del producto que tenemos, y de la cercanía, ¿viste? Como esto también, cierra por todos lados, los frutos secos, avellanas, almendras, nueces que tenemos acá, son casi kilómetros cero, son súper, es súper responsable, sustentablemente usar esas cosas, la fruta fresca fina también, la fruta roja, manzanas y peras también de acá, esa cercanía con el productor y con el producto, yo en Buenos Aires no la tenía, entonces también me cambió un poco la mirada con respecto a las recetas que elijo desarrollar, ¿viste? Como la estrella en general de lo que hago son esas cosas locales. Después, bueno, es un negocio, hago cosas que no tienen nada que ver con cosas acá, porque también yo soy una persona que viajo mucho, que me gusta estar conectada con el mundo y demás, pero trato de que tenga un anclaje local, eso es como muy importante para mí.